Grupo de Oro Presenta Romero Campos detalló que en la administración estatal no hay seriedad, hablan de reformas para elevar la calidad educativa, hablan de perfiles, hablan de evaluaciones y al momento de nombrar, vemos que no hay responsabilidad en la designación. No hay seriedad en el gobierno y no vamos a seriedad porque hablan de reformas para elevar la calidad y hablan de perfiles y hablan de evaluación y vemos con tristeza que en la hora de nombrar, pues no hay mucha responsabilidad en el nombramiento. Además agregó que el gobierno se comprometió a sostener una reunión con el sindicato antes de elegir al nuevo director, sin embargo el diálogo no se concretó. El gobernador se comprometió a dialogar conmigo ayer en la tarde, en tanto no se iba a nombrar y vean, con sorpresa vemos que bueno, no se cumple porque aparte el gobernador se comprometió, aquí iba a privilegiar que fuera un agente de la institución la que asumiera la dirección general. Por eso estamos protestando, porque no hay seriedad, porque nos mantuvimos muchas meses en la mesa del diálogo y vemos con tristeza que todo lo que el esfuerzo que hicimos para llegar a un diálogo trae como consecuencia pues un nombramiento que nos preocupa mucho porque la institución, lo dijo Tuirán, es una institución que ha levantado la mano a nivel nacional, estamos arriba de la media en resultados. Por otra parte, el líder sindical informó que el gobierno del estado le adeuda a este cuadro el pago de prestaciones económicas las cuales están plasmadas en las condiciones generales de trabajo. Y decirte que es un recurso que aparte se le adeuda desde la revisión salarial pasada, se le adeudan al colegio 65 millones de pesos por parte del estado y bueno pues ahorita vamos a ver qué acciones implementamos, yo creo que no va a haber otro remedio más que salir a las calles, insisto hemos tenido mucha prudencia, tolerancia, le apostamos al diálogo, pero por otra parte pues no vemos seriedad de parte del gobierno. Por último Romero Campos hizo un llamado al gobierno del estado a que cumpla con su responsabilidad. Bueno que busquemos el diálogo como lo hemos tenido pero que exista seriedad, sobre todo seriedad, que si hay un acuerdo, que si el gobernador hizo un compromiso pues que se respete, nosotros no queremos vulnerar en ningún momento la facultad que tiene, nosotros hemos expuesto y nos hemos incluso comprometido a sumarnos al trabajo, a la reforma educativa, al trabajo de evaluación, a los perfiles, nosotros estamos dispuestos. Con imágenes e información de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratín. Juega, gana y diviértete a lo grande. Casino Areña Próximamente Agencia Cuadratín G Gracias por ver el video.